en el mundo. Primero, el tema es los postreros tiempos. Me puse a pensar en esa palabra. Los postreros tiempos. Hay un par de veces que aparecen los postreros tiempos en la Biblia que los lectores de la Biblia ya vienen a la mente que va a pasar los postreros tiempos. Sabemos cómo está la situación. Siempre cuando predico yo no me asombra a mí ya. No nos asombre. Los que tenemos luz de Dios no nos tiene que asombrar todo lo que va a pasar y ocurrir. Hoy hablaba con el peluquero. Me cortó feo la peluca, ¿no? Me hizo pedazo. Y entre los dos, una otra cosa, ¿viste? Como en la peluquería vos empezás a hablar de economía, fútbol, religión, pasá por... El peluquero es un opinólogo. Hablamos de todo un poco. Pero después empezó un poco a despotricar de lo que el gobierno... Y uno sabe que tiene que orar por el gobierno. ¿Para qué voy a andar despotricando del gobierno si yo veo lo que está pasando acá y en otros países a través de los medios. Y Dios me manda a mí a orar por los gobernantes. ¿Sí? Porque hablando mal de ellos no cambia nada. ¿O no? ¿Cambia algo? ¿Cambias la situación de un país hablando mal del país? Bueno, nunca se soluciona nada. Ni preocupándome cambia el país. Ay, que está todo... No, no cambia. Lo único que cambia un país, pero hagámoslo más pequeño, el corazón de una persona es Cristo, es el Evangelio. ¿O no? Así va a haber un cambio. Si empieza el cambio por vos, por el vecino, por el amigo, por ese peluquero, ese va a afectar a uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Primero cambia su vida. Estamos en últimos tiempos y lo que está pasando es más por un alejamiento de Dios. ¿Sí? El hombre se está alejando de Dios y de la verdad de Dios. Por eso viene la decadencia moral, espiritual, social. No es tanto por lo que es económico o lo que estamos viendo, es porque el hombre, mientras va llegando esos últimos tiempos del arrebatamiento, el hombre se está alejando de la verdad, profesando ser sabios, se están haciendo necios y cambian la gloria de Dios por lo que ellos piensan o por poner a alguien o algo. El hombre se está volviendo necio espiritualmente y cuando ustedes saben que espiritualmente estamos muertos, hacemos locuras sin Dios, sin esperanza y sin que nos guíe la verdad. La conciencia, si es una guía, a veces es un desastre porque el hombre se quiere guiar por la conciencia y ya, mi conciencia me dice que matar a alguien está bien, te puedo llegar a decir algo. ¿Sí? pero esa conciencia puede estar guiada por el mismo Satanás y el mismo pecado porque hoy ya no le están haciendo más caso la conciencia. Estamos viendo esta decadencia por el hombre que se está alejando de Dios y mientras veamos que esos postreos tiempos de la venida de Jesús y todo lo que se viene adelante, de cerca, va a haber más decadencia. Por eso en la Iglesia estamos en este mundo como decía un predicador y un escritor Francis Schaeffer yo les recomiendo que lean algunos libros de él esto que le voy a compartir ahora como introducción es un libro de él que se llama Muerte en la Ciudad Muerte en la Ciudad de Francis Schaeffer ¿saben? él decía con modo introductorio que necesitamos un avivamiento y una reforma y miren le voy a leer lo que él decía dice la Iglesia nuestra generación necesita reforma renovación o es lo mismo avivamiento y una revolución constructiva a veces hay quien entiende estas dos palabras reforma y avivamiento como contrapuestas pero esto es un error dice él ambas palabras están relacionados con el vocablo restaurar reforma y avivamiento con la palabra restaurar y vaya que el hombre necesita restauración la Iglesia necesita restauración vaya que muchas vidas necesitan ser restauradas que están rotas destruidas a causa del pecado que el diablo también está destruyendo las vidas hogares hogares nuestros vecinos conocidos amigos Dios necesita hacer una restauración como al principio y eso es lo único que lo puede hacer en Cristo o no de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas y después decía la reforma se refiere a la restauración de la pura doctrina ahora me escuchen el avivamiento es la restauración de la vida cristiana la reforma nos invita a volver a las enseñanzas de las escrituras el avivamiento o la renovación sugiere una vida que ha establecido una propia relación con el Espíritu de Dios miren si necesitamos una reforma y un avivamiento los dos grandes momentos de la historia de la iglesia han sido aquellos en que ambas restauraciones han sido dadas simultáneamente de tal manera que la iglesia ha vuelto a la pura doctrina y las vidas de los cristianos en la iglesia han conocido el poder del Espíritu de Dios esto se ve en hecho de los apóstoles o no perseverar juntos en la comunión unos con otros en el departamento del Padre de la Nación y perseverar en la escritura pero se notaba se notaba que el Espíritu Santo brava y el Espíritu hacía esto el Espíritu hacía aquello el Espíritu Santo el Espíritu llenaba este y el Espíritu eso pasaba después sigue diciendo hermano acá tal combinación de reforma y avivamiento sería un revolucionario hoy o no sería un cambio porque ver así una iglesia ver vida así sería algo loquísimo pero se puede la pregunta se puede cambió Dios se ha acortado su poder decía el profeta puede pasar el tema estamos dispuestos a eso a que pase eso queremos que pase eso estamos dispuestos a pagar el precio a obedecer al Señor dice sería revolucionario hoy revolucionaria a nuestras vidas individuales como cristianos y afectaría de manera revolucionaria no solamente a la iglesia liberal modernista sino a la iglesia en su conjunto angélica las comunidades bíblicamente ortodoxas se sentirían impulsadas por una revolución constructiva y miren esta frase también me llamó la atención no la entendí bien no busqué el diccionario pero la palabra que merced que está en español que quería decir que merced y fíjense la frase que merced nos haría el cielo si nosotros pudiésemos conocer la realidad tanto de la reforma como de la renovación que este pobre mundo pudiera contemplar a una porción al menos de la iglesia volviendo la pura doctrina y viviendo una vida llena del Espíritu Santo hasta ahí lo que decía hermano y como les decía mi tema en estos minutos era los posteriores tiempos porque simplemente quiero recordarles que lo que primero lo que dicen colosenses vamos a colosenses miren y yo lo tengo en otra versión colosenses capítulo 2 antes de recordar los otros pasajes la porción es 2 del 1 al 10 si hay los que tienen la pizera escríbanlo después lo leen en la valera pero presten atención a la lectura porque ya la Biblia sola escucharla o leerla nuestra fuerza se puede aumentar o crecer prestemos atención es más cuando preparaba esto me acordaba de Nehemiah ¿se acuerdan cuando se estaba leyendo la escritura? y algunos no tenían la porción de la escritura ahí entonces ¿qué hacían? ponían todo su discernimiento o atención para oír atentamente lo que se decía porque no todos tenían una Biblia en ese momento entonces ¿qué importante? anotar y después leer releer o escuchar atentamente lo que se está leyendo para eso también el que lee tiene que leer lo mejor posible todo entra por eso la porción esta que quiero leer está en Colosenses 2 del 1 al 10 dice quiero que sepan y voy a resaltar una parte después cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente dice el apóstol quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento le digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos pues si bien estoy lejos mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor ahora deben seguir sus pasos arraiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud miren esto es lo que recordaba primero arraiguense en él y me vino la idea a la mente esta claro una planta que tiene una buena raíz es difícil arrancarla o que los vientos lo muevan o no que tenga buena raíz hace que sea bien firme la idea es nosotros porque ya en Cristo estamos completos lo tenemos todo o no en Cristo ya estamos unidos estamos arraigados el tema que nosotros tenemos que crecer en esa relación con Cristo para que nos va a afectar todo lo que va a pasar vamos a llorar nos va a doler o vamos a orar más intensamente algo tiene que pasarnos al ver con Jeremías veía el dolor de la gente y lloraba predicaba y no le hacían caso Noé también le pasó lo mismo viene el juicio nadie le hacía caso está todo loco están locos ustedes está loco vos Noé pero nosotros tenemos que arraigarnos más profundamente en Cristo nuestra relación para que cuando vengan las crisis que van a pasar las tormentas las pruebas las luchas los conflictos interno o externamente estés tan firme en Cristo tan arraigado que por así decirlo lo pasés de taquito pero si va a pasar que hay hermanos que no se van a estar arraigando y profundizando en su relación con Cristo y va a venir una tormenta y los va a llevar rapidísimo los va a confundir los va a desanimar los va a desalentar los problemas ¿se acuerdan la parada del cimiento? les va a pasar a todos nos va a pasar pero arraigate en Cristo eso es lo que les quiero decir en esta noche arraigate más en Cristo eso es lo que te va a sostener si vos te arraigás en Cristo te aseguro que venga lo que venga no te vas a apartar venga lo que venga lo que veas venga el diablo que te va a querer tumbar los demonios este mundo te va a presionar ¿a qué? vivir la vida a tu manera independientemente de Dios las ideas las ideas que te van a venir a tu mente ¿qué haces acá? arraigate más en Cristo y miren relacionado a esto con lo que pasa en Mateo 24 ustedes saben que en Mateo 24 nos dice lo que va a pasar después que la iglesia yo cuando estudié eso la iglesia se va y va a pasar todo lo que dice Mateo 24 la gran tribulación la tribulación y la gran tribulación el hombre necesita volver a Dios necesita volver a Dios y nosotros los cristianos necesitamos volver a la escritura y a esa profundidad conocerlo más a Cristo y al Señor miren recordado estos pasajes hablando de los posteriores tiempos Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 9 y esto le dice que la maldad va a estar en el seno de los integrantes dentro de los grupos religiosos de las iglesias porque va a estar este problema dentro la maldad o sea acá nosotros somos un grupo pequeño Dios lo permitió así tenemos que ganar alma disipular crecer nosotros tanto crecer en número madurar nosotros porque también si maduramos nosotros cuando venga gente vamos a estar preparadas para recibir gente y poder ayudarlo a crecer en la palabra no nos vamos a ver cualquier cosa es más si pasan acá problemas doctrinales los que están arreglados en Cristo llegan a pasar acá van a saber cómo actuar van a saber a Dios si hay problema entre hermanos los que están en Cristo y están maduros y arraigados y están creciendo en la palabra y quieren practicar la palabra de Cristo van a saber cómo actuar porque la Cristo nos enseña sobre esos problemas cuando vengan problemas estos de aquellos acá van a saber cómo actuar porque están arreglados eso apuntemos a madurar en Cristo y miren Pablo le dice a Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles recordemos ya lo sabemos pero bueno recordarlo pues la gente solo tendrá amor por sí misma recuerden que estoy diciendo otra versión pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero mire si no le puede estar pasando esto a creyentes como a no creyentes va a llegar un momento que la gente solo tendrá amor ¿qué es? egoísmo solo pienso en mí yo 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 como siempre se puede decir ¿no? yo soy más importante que todo lo demás el egoísmo egocéntrico el centro soy yo ¿sí? pues la gente solo tendrá amor por sí misma y su dinero serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos no considerarán nada sagrado imagínense no amarán ni perdonarán calumniarán a otros y no tendrán control propio serán crueles y odiarán lo que es bueno serán crueles traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbio y amarán el placer en lugar de amar a Dios ¿se dan cuenta que esta es la manera de actuar que hoy se ve tal cual y esto se escribió 60-70 después de Cristo y esto va a seguir aumentando ¿no? ¿te das cuenta cómo actúa el niño el joven el adolescente el mayor por causa del pecado? así actuamos así somos y así vemos que va a pasar porque esto nos describe cómo es nuestro ser interior y cómo a veces actuamos y tomamos actitud o reaccionamos así entonces para nosotros es como alerta ¿no? traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbia amarán el placer en lugar de amar a Dios actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obediente a Dios y miren el consejo aléjate de esta clase de individuo pero si yo los quiero convertir si los quiero cambiar yo ¿los podré cambiar? en mi fuerza no si el Señor no los cambia a ellos les voy a hablar a veces esta clase de personas vos le hablas una vez dos veces tres veces y no quieren cambiar en mi fuerza tenemos que orar y que el Espíritu Santo porque hay momentos que vos le podés hablar muchas veces a una persona y ya no quieres saber nada ¿qué podés hacer vos? si Dios podría hacerlo así y no le quita la vida no lo cambia sos vos el Espíritu Santo soy yo el Espíritu Santo somos Dios no podemos entonces hay un consejo sabio acá en este caso aléjate de esa clase de individuos hombres o mujeres y que Dios te dé sabiduría cuando tenés que hacerlo porque estamos en este mundo para ganar nada más para Cristo no es que no tenemos que apartar así volver solo solo y no vivir como alejado de todo el mundo hay gente que Dios nos va a poner ahí para que le hablemos del amor de Cristo y van a salir del pecado pero hay gente que no va a permanecer así tenés que darte cuenta ¿sí? creo que nos damos cuenta tenemos que darnos cuenta pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otro y miren la característica que pasaba en esa época y también puede pasar hoy pues son los que se las ingenian en meterse en casa de otro y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas pero jamás logran entender la verdad wow estudiemos esto esta parte ¿sí? y fíjense lo que dice acá estos maestros hablando de los maestros también se oponen a la verdad tal como Hanes y Hamlet se opusieron a Moisés ¿tienen qué? miren características que tienen ahí tienen la mente depravada y una fe falsa pero no saldrán con la suya por mucho tiempo algún día todos se darán cuenta de lo tonto que son qué fuerte esta frase en esta versión por eso te animo a que leas la versionesa a Valera a otras versiones para ver cómo es tan directo algunas versiones y después si tenés tiempo analizan en el griego cada palabra ¿qué describe? que es más profundo ¿no? ¿cómo son esa clase de personas? y después dice es cierto salteó unos versículos adelante del 12 es cierto y todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes engañarán a otros y ellos mismos serán engañados pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron le decía Timoteo ¿no? desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene de confiar en Cristo Jesús paro esta porción ahí qué bendición poder leer la escritura osito mejor conocido osito como Isaías de pequeño hoy estamos hablando un poquito de pequeño conoce las escrituras acá también ustedes hay gente de grande que lo conoce Miriam también de pequeño qué lindo poder conocer de pequeño las escrituras y tantos chicos que vienen acá qué bendición y fíjense una cosa hay que permanecer en esas cosas que aprendimos nada más es complicado hay una lucha pero tenemos que permanecer en las cosas que hemos aprendido perseverar en esas cosas ser fieles en esas cosas porque eso nos da la sabiduría de Dios para que cuando veamos maldad tengamos discernimiento ¿sí? la Biblia te hace sabio en este camino de la salvación alguien te habla una mentira detecta la mentira alguien te quiere engatusar sabio no alguien ve que ve con doble intención está despierto alguien así todo Dios te quiere dar sabiduría y eso es la Biblia la Biblia como la otra le decía informa forma y transforma eso hace la Biblia ojalá por eso valorar la Biblia la palabra de Dios desde chiquitos valoremosla que tenemos completa por eso el Señor ya nos anuncia que en los posteriores tiempos van a pasar estas cosas así que por ejemplo Erika no te asombrés si ves cosas malas porque la Biblia te está enseñando que va a pasar entonces ¿qué tenemos que aferrarnos? al Señor y arraigarnos en Él miren hoy un chico se acercó estuvimos hablando un ratito que lo conozco de años y me dice conocí un pastor de La Pampa me dice de La Pampa digo yo ¿quién? ¿dónde fuiste? después de que fui unos días me llevó un pastor de una tal iglesia que conozco también me llevó dos días a La Pampa estuvimos trabajando haciendo una iglesia ah que bueno me empezó a contar ¿estás yendo a una iglesia? sí qué bueno y como ya me dio pie para compartirle el Señor el Evangelio porque a veces no se le comparte el Evangelio entonces le dije ¿sabés lo que vos tenés que entender? es que Cristo murió por tus pecados que fue sepultado y receptó al tercer día cree en ese Cristo y después vas a ir a la iglesia con otro sentido voy a estar orando por hoy para que entiendas eso porque mucha gente de las que se apartan de las iglesias miren veo o se ve que no nacieron de nuevo porque él como muchas otras personas tuvieron un problema de la iglesia y pensaban que eran creyentes pero muchas de esas personas no conocieron de verdad a Cristo tuvieron oído oyeron escucharon pero cuando vos profundizás parece que no nacieron de nuevo no entendieron realmente no tuvieron una comunión pero cuando Camilo contó su testimonio yo me acerqué después a él él de pequeño no conoció a Cristo en algún momento Dios le hizo un clic para nacer de nuevo cuando hablaba con él y él nos contó que venía chiquito acá frente a todo públicamente muchas veces pasa eso hijos de creyentes que no conocen a Cristo por eso les puede pasar esto que se van porque tenemos que orar que nazca realmente nueva una persona porque si no no va a valorar la Biblia como dice el apóstol Pablo para a mí también me pasó porque a vos también te habrá pasado porque los que no tenemos el Espíritu no entendemos las cosas del Espíritu porque son locuras y no las puede entender eso lo sabemos no lo vamos a valorar entonces solamente va a valorar alguien las cosas espirituales y va a crecer ese valor los que nacieron de nuevo por eso necesitamos orar y clamar esto posterior a tiempo que la gente que se meta las personas oremos de corazón que nazcan de nuevo de verdad sobrino nieto amigo todos los que puedan venir a escuchar el Evangelio que algún momento no pensemos puede ser que uno de la primera predicación que escuche se convierta a mí gloria a Dios y otros tienen que pasar un año dos años tres años cuatro años para que realmente nazcan de nuevo algunos con leer la Biblia no más otros necesitan ser predicados como Felipe le predicó al funcionario de la reina de Candace entienden lo que lees y así hay un montón de casos ¿no? entonces en estos posteriores tiempos estas características las vamos a ver recordaba otro pasaje yo me estoy controlando el tiempo otra porción miren la maldad en cuanto a las falsas enseñanzas primera Timoteo 4 de 1 al 10 miren también ahí si ustedes en la versión de ustedes dicen los posteriores tiempos ¿no? ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera primero Timoteo 4 del 1 después leerlo todo del 1 al 10 algunos se apartarán de la fe verdadera seguirán espíritus engañosos y enseñanzas y enseñanzas que provienen de demonios miren más en estos tiempos las ideologías las filosofías humanas hasta algunos escriben drogados y miren hay gente que escribe porque se los susurra una voz son inspirados por esa voz a veces son demonios mismos que le están inspirando soplando escribir esto aquello y a veces simplemente la capacidad humana que tenemos pero son ideas contrarias a Dios entonces de esto también nos enseña el Señor seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen demonios y miren las características de estas personas estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia y miren lo que dice entre otras cosas dirán que está mal casarse que está mal comer determinado alimento pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad ya que todo lo que Dios creó es bueno y no deberían rechazar nada sino recibirlo con gratitud fíjense como la maldad en estos últimos tiempos va a ser este el tema de la mala enseñanza por eso no te asombres y aprendemos cuando haya personas que enseñen fuera de la escritura ¿sí? ¿qué tenemos que hacer? mejor volver a la escritura volver a la escritura y aún una vez yo le pedí a Dios y le sigo pidiendo a Dios si hay algo que no está conforme a la escritura que yo estoy creyendo mal que me corrija que se me enderece la manera de pensar porque necesitamos eso esa sensibilidad que se corrija nuestra capacidad de entender las cosas de Dios porque puede ser porque hubo en la historia teólogos que se confundieron ciertos temas y atrás sí arrastraron gente porque tenían mucha influencia en quienes los seguían entonces no sigamos a los hombres sigamos las escrituras de Jesucristo aprendamos de todos los hombres lo que es correcto conforme a su palabra pero no pongamos la mirada en los hombres que pueden equivocarse eso es lo correcto eso lo veremos diciendo y repitiendo y nos va a evitar confusión nos va a evitar desalientos desánimos pero por qué si él enseñaba la palabra vos podés estar enseñando la palabra y un día desviarte también de la palabra por eso dice el Espíritu Santo claramente que algunos se apartan de lo que decimos comúnmente apostasía volverse de la fe una vez conociéndola y en estos tiempos hay mucha apostasía conocieron la verdad y se apartan de la verdad ¿sí? en estos potos tiempos se caracteriza por eso estamos en un mundo postmodernista como se dice y post cristiano donde quieren quitar todo lo que es Dios ¿sí? quieren quitar la Biblia y miren vamos segunda Pedro capítulo 2 algo también relacionado pero esto es lo falso maestro también recuérdenlo segunda Pedro 2 1 dice en Israel también hubo falsos profetas tal como habrá falsos maestros entre ustedes ellos les enseñarán con astucia herejía destructiva y hasta negarán al señor quien los compró esto provocará su propia destrucción repentina habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino wow miren si está pasando y por eso cuando escuchamos tal pastor tal misionero tal evangelista tal enseñador que escuchemos o escuchaste puede pasar eso no te asombre no te rasgue la victoria porque va a pasar es más si es verdadero cristiano puede caer y arrepentirse y volver de verdad a Dios entonces tenemos que estar nosotros con el ojo abierto estos posteriores tiempos son así va a aumentar la maldad la falsa enseñanza el engaño y los falsos maestros porque si vos lees tanto Judas como segunda Pedro vos vas a ver todas las características que describe de estos falsos hombres si está ahí como son como se manifiestan como actúan como tratan te lo describe y es más cuando vos lo estudiaste te asustás vos porque decís seré yo yo soy yo soy el tanto no así es como que la Biblia el Espíritu Santo mismo utiliza esas palabras para decirte guardate de esto guardate de aquello para corregirte no porque la Biblia también nos corrige por más que esté hablando de otro falso enseñador otro falso maestro te corrige vos porque hay características que ellos tienen que a veces vos podés llegar a tener entonces te muestra el Espíritu te pega la mente la conciencia y en tu interior y miren estos hombres dice habrá muchos que seguirán su mala enseñanza su vergonzosa inmoralidad y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad miren como se está hablando mal de Dios y del Evangelio y eso le encanta Satanás está confundiendo la gente está confundiendo la gente y van a hacer hablar así y está pasando debe estar entre tu casa entre los vecinos así son así se va a hablar mal pero lo importante es que vos llegas fiel al Señor ajustate lo más que pueda arraigate lo más que pueda al Señor que los que hacen estas cosas los que a la fe le añaden virtud a la virtud conocimiento el conocimiento mío propio el dominio propio paciencia la paciencia la piedad la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor porque si están estas cosas y abundan en vos no te van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque haciendo estas cosas no caeréis dice el apóstol Pedro jamás una promesa del Señor con condición haciendo estas cosas no caeréis jamás ah pero soy débil la gracia del Señor te va a sostener perseverar en lo que aprendiste y lo que sabés que tenés que hacer y no caeréis jamás ah pero la carne es débil el Espíritu está igual la carne es débil pero el Espíritu siempre está dispuesto el Señor te va a ayudar a levantarte por eso tengamos en cuenta y miren hay otra porción hay mucho para leer pero advertencia de Pedro a ser fieles a las palabras de verdad vamos ahí segunda Pedro 3 1 al 7 queridos amigos miren sobre qué queridos amigos esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria estimularlos a que sigan pensando sanamente quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos dirán qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver qué pasó con esa promesa que Jesús iba a volver miren cómo van a ser burladores que se burlarán se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos qué pasó mirá lo que está pasando Jesús no viene no va a pasar es mentira eso es más estamos viviendo en estos tiempos hasta capaz que los mismos cristianos se empiezan a cómo que Jesús viene no creo como ya esa verdad dudan de esa verdad es como que viven olvidando que esa promesa se va a cumplir pero va a pasar olvidemos o no olvidemos va a venir y espero que no se encuentre no solamente a nosotros sino todos los cristianos del mundo a la mayoría nos encuentre velando y orando despiertos haciendo la voluntad de Dios que nos encuentre no dormidos espiritualmente sino despiertos por eso venimos los miércoles por eso necesitamos orar los lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo estar atento estar velando no bajar la guardia estar consciente de a quién seguimos y lo que la escritura nos enseña de cómo van a ser los postreros tiempos para que cuando venga el día malo estemos firmes porque vamos a pasar días malos va a venir un día en tu vida malo y bueno termino con Judas ya voy 25 minutos 35 minutos empecé menos 10 creo vamos Judas vamos Judas vamos a recordarlo también Judas versículo 3 en esta versión queridos amigos con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos sin embargo ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite vivir una vida inmoral vieron a que punto de la enseñanza o sea podías hacer todo lo que quieras tomar si la gracia te lo permite a eso la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y señor y señor y salto otro versículo adelante del 17 en adelante pero ustedes mis queridos amigos deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro señor jesucristo ellos les advirtieron que en los últimos tiempos y ahí aparece de nuevo esa palabra habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos estos individuos son los que causan división entre ustedes estemos atentos o cuando conozcamos otros lugares estemos atentos que van a ver esa clase de personas se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen que al Espíritu de Dios en ellos si no tuviéramos el Espíritu nosotros de Dios tampoco nos importaría las cosas espirituales y no nos importaría vivir el pecado yo sé que haría eso yo sé que pasaría eso en mi vida ¿qué me detiene? ¿qué me convence? ¿qué me hace detener? es la persona del Espíritu Santo viviendo en mí el pecado no quiere que permanezca en el pecado se entristece porque estoy triste yo y se entristece a persona si permanecemos en el pecado lo contristamos pero los que no tienen el Espíritu de Dios les pasa esto se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en la Santísima Fe orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo quien les dará la vida eterna de esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios deben tener compasión de los que no están firmes en la fe ¿qué tenemos que tener? compasión por los que no están firmes tenemos que orar bien que hacemos orar por los que se apartaran queremos que vuelvan que vuelvan al Señor debemos tener compasión por los que no están firmes en la fe rescaten a otros arrebatando la llama del juicio incluso a otros muestren en compasión pero háganlo con mucho cuidado aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos ¿vieron lo que decimos siempre? aborrece el pecado pero no odies al pecador porque Cristo murió por el pecador no amamos el pecado del homosexualismo amamos a la persona pecadora que está en ese pecado porque Dios la ama no amamos el hecho de que una persona se prueba por sustituir que es malo a los ojos de Dios y la destruye amamos a esa persona que Dios ama no amamos la mentira pero amamos aquel que Dios ama que es un mentiroso que Dios lo puede recatar no amamos el pecado del asesinato pero amamos aquel que Dios puede salvar como lo salvó el ladrón de la cruz que había asesinado robado Dios está salvando hoy a los más pecadores y es verdad que muchos pecadores no se vuelven pero tenemos que aborrecer el pecado amar a las personas y tener compasión porque muchas de ellas pueden llegar a ser nuestros hermanos puede ser al que pensamos que no puede llegar puede ser que sea alguna vez tu hermano en Cristo y Dios nos dé una lección de gracia y de compasión paz y dice muestre una compasión pero háganlo con mucho cuidado y ahora que toda la gloria sea para Dios quien es poderoso para evitar que caigan para llevarlo sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia que toda la gloria sea para él que es el único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor toda la gloria la majestad el poder la autoridad le pertenecen a él desde antes de todos los tiempos en el presente y por toda la eternidad amén dice en medio de todo lo que vamos a vivir en los postidos tiempos y las cosas que no dije y lo que ustedes pueden llegar a pensar o decir tenemos que permanecer en las palabras de Cristo tenemos que seguir velando y orando para no entrar en detención tenemos que ser perseverantes ¿qué otra palabra podemos utilizar? tenemos que ser persistentes permanentes intencionales esforzados dedicados diligentes osados entregados decididos a seguir orando por nosotros por otros por la iglesia por nuestras familias por los que aún no conocen a Cristo Jesús ¿qué importante son las reuniones de oración? ¿qué importante el culto de oración del hogar? ¿qué importante es la oración privada? ¿qué importante es que seamos intercesores? ¿qué importante es que seamos gente que ora? ¿sí? de verdad que pasemos tiempo con Dios en oración que hagamos el tiempo para orar que apartemos un tiempo mañana tarde o noche si Dios lo permite y vos te forzás y te disciplinas como Daniel tres veces al día mañana tarde o noche lo que sea pero sé diligente en seguir clamando en estos últimos tiempos vos cuando orás podés escuchar respuesta del Señor pero en la oración te fortaleces te fortaleces Dios te cambia a vos te va transformando a Él te vas pareciendo a Él vas queriendo pensar como Él como Él siente como Él ve la cosa la perspectiva como ve a las personas porque te cambia a Él el Señor te cambia por eso persistente en la oración en estos posteriores tiempos la iglesia si nos llegan a perseguir hermano si nos llegan a perseguir ojalá que nos encuentren como la iglesia primitiva dice lo hermano que cuando Pedro lo encarcelaron la iglesia hacía oración sin cesar hermano si me meten preso por predicar el evangelio espero que estén a mí me meten a apoyar que dice David está preso ¿por qué? ¿qué robó? lo primero que ha pasado que dice ¿qué hizo? y por portarse bien estaba predicando y no sé uno del EGTB lo denunció y vino la policía y lo metió preso dos días preso por anunciar algo contra la ley algo así yo por ejemplo ando con mi avios corpus acá atrás saco el papel y dice déjeme libre pero ¿qué pasa? si nos ponen preso ya está porque la maldad va a aumentar a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno malo y esto es así pero nosotros si sufrimos por causa de Cristo bienaventurados somos en estos tiempos es verdad seamos astutos como serpientes sencillos como espalomas es verdad seamos entendidos en estos tiempos como son los tiempos como eran los antiguos ¿no? es verdad seamos bien despiertos en estos tiempos a veces nos toca huir escapar como hacía el apóstol Pablo en ciertas situaciones y a veces tenemos que quedarnos porque algo va a ser Dios otra vez por eso oremos permanezcamos en Dios en la palabra y en estos últimos tiempos que el Señor nos ayude a ser perseverante en la oración ¿no? estamos en los últimos tiempos vamos a orar Padre Celestial te agradecemos de todo corazón por este tiempo gracias por mis hermanos presentes gracias por tu palabra gracias porque podemos recordarla y hay tanta enseñanza en ella Señor ayúdanos a seguir comprendiendo valorando tu palabra Señor úsanos para seguir proclamando tus verdades a un mundo caído a un mundo que se está alejando de ti hay tantas personas que vemos que están viendo lo que está pasando en este mundo como se cae en todos los aspectos pero sabemos que en Cristo pueden ser hechos nuevas personas pueden cambiar la eternidad y sus corazones se transforman Señor ayúdanos a nosotros como pueblo para que verdaderamente podamos vivir cambios profundos de nuestro interior una reforma un aviamiento un volver a tu palabra realmente que nuestra vida pueda ser llena todos los días de tu espíritu y cuánto nos falta Señor tú lo sabes pero queremos intentarlo queremos obedecer queremos permanecer fieles a ti a pesar de todo lo que llegue a pasar Señor en medio de nuestro en nuestros hogares o en medio de la iglesia Señor gracias por todo lo que vas a hacer y lo que harás oramos en el nombre del Señor Jesús Amén